Anelo un toque de tu amor Solo un destello de tu gloria en mi Señor En un momento todo puedes transformar Mi vida has cambiado Dios Y no alcanzo a comprender Tu amor sostiene por completo hoy mi ser Tu gracia y sangre que mi vida transformó Borraste mi pasado Dios Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo bendite adoración Con tu fuego lléname Que tu amor me atraiga Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor Me rindo ante ti Jesús Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz Y me abandono en tu presencia y amor Jamás seré igual Jamás seré igual oh Dios Amén Amén Que tu amor me atraiga Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor Amén 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 Al lugar donde tú estás Arde en mi interior Mi único anhelo Bendite adoración Tu amor es como fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo Bendite adoración Con tu fuego lléname Que tu amor me atraiga Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor En la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado Dios Cristo pertenezco a ti Que tu amor me atraiga Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor En la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado Dios Cristo pertenezco a ti Que tu amor me atraiga Quiero más de ti Señor